Aquí dice que bienvenidos a Chihuahua, a ver qué tan... 18 grados Bien, nos reciben con 18 grados centígrados ¿Verdad que sí? Pues eres buena Sí, ese es el... los grados que ha habido todos estos días, oiga Ah, pues ha estado muy tranquilo el frío Y el solacito bien rico, oiga Bien, pues nosotros nos fuimos huyendo del frío Y resulta que cuando nos vamos nosotros, el frío se calma No, aquí está toda agonita, bien rico, oiga Bueno, el... la operación de nuestra... de nuestro viaje, sí Se debió al... el frío y resulta de que cuando nos vamos se calma Así que, bueno, bueno para nuestros paisanos chihuahuenses Que no la subieron tanto en estos veintitantos días que estuvieron Ellos aquí, nosotros allá Buscando el sol, la playa y las arenas del mar En la Riviera Nayarita y en la Costa Negre de... el Estado de Jalisco Hemos llegado a nuestra ciudad de Chihuahua y al fondo se ve... el Cerro Grande Siempre ha sido un placer volver a nuestra casa Un saludo, gente bonita de Chihuahua Aquí estamos de nuevo Para Campeón 21 Televisión y Presencia México de Belladolfo, Carrillo, Aguirre En la Riviera En la Riviera En la Riviera En la Riviera